Soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano Vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir 100 pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso El más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul 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 Gracias.